bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de animal life yo soy nick mellow yo soy pop machine por acá search que más gente como van de entrada la invitación siempre para que se suscriban aquí a animal life estamos analizando y reaccionando lo más importante que sale cada fin de semana la música pero antes de comenzar nuestra nueva canción tu decisión para que vayan y la pillen ya mismo ya disponible en todas las plataformas digitales y suena así no estaré esperando que me llames toma tu decisión escoge entre él y yo me cansé de esperarte se me acabó el tiempo musiquita en bogotá colombia para nosotros tres para todos ustedes que vayan ya mismo aquí al link que queda en el comentario opinión le dan clic y ahí nos dan su comentario su like escuchen la canción los queremos las amamos un saludo hasta argentina desde bogotá y esto es serio y dan y arriba normal bueno hacer reo lo habíamos visto un poquito desaparecido como desde lo más de lo más visible y ha vuelto últimamente hace poquito lo vimos con caleb de más y y ahorita pues lo estamos viendo ya con un lanzamiento de más bueno con dani arriba que es freestyler no también se puede ser pues este vídeo está medio ferchístico está todo el tratamiento visual y todo eso pero como que la producción en sí es bien es bien fey se reo saltando al mundo comercial no fuertemente lo hace muy bien cuando cuando pasa si uno siente que en todo este boom de fey de como que se ha convertido en un artista más influyente aún de lo que ya era como compositor ya desde su propuesta audiovisual como que uno siente que hay muchos artistas como bebiendo inspirándose un poco de lo que está proponiendo fey hoy seguro seguro de repente cereón y se ha hablado con él pero pues tenemos que decir que por lo menos en la industria musical latina si se ha posicionado mucho la estética de parte del vercho hoy las producciones el lenguaje audiovisual un reggaeton citó bueno está bueno está bueno me gusta esto perfectamente podría ser una canción puertorriqueña también está muy muy en el código cr o algo que a mí me gusta mucho de la escena argentina y que lo podemos ver pues si siete si tenemos un freestyler acá es que él como que la escena del rap argentino no ha estado como tan viciada a decir como no lo único real es el rap y sólo hacemos rápida en colombia es así un poco allá se han atrevido a mezclar en géneros y allá los raperos pueden hacer diferentes géneros y como que no hay problema y viceversa totalmente que te quiera comer sigo contando las horas para volverte a ver el daniel que tienes esa manía para sacarme el estrés como rompo la alcancía no importa fin de mes con ella hasta el último me prendo aunque me dijo que no fuma pero entiendo que me lo dice porque su amiga está viendo y no quiere que sepa que conmigo se está yendo de ella viene mueve choca una valenciaga y una pastilla en la boca fuma nunca se enamora ella le da esta agua es una gozada si es un perreito clásico ahí es un perreo clásico obviamente el flavor es diferente porque son argentinos exacto pero es un perreo pero de lo del reggaetón argentino que he escuchado esto puede venir siendo lo que más fiel es como a a Puerto Rico como el código que latinoamérica conoce el reggaetón exacto como el reggaetón pura sangre nadie te pasa el amor como lo hice yo estoy de acuerdo con eso lo que hicimos esa noche en mi cuarto no se me olvidó si es curioso porque digamos tal vez a diferencia de otros artistas argentinos se reo no tiene un flavor tan argentinizado o por lo menos no lo notamos nosotros desde acá de hecho Dani Riva podría ser cagado a la risa colombiano podría ser colombiano si totalmente o sea un caleñito por ahí esta canción perfectamente podría ser un un featuring de j balvin con chencho corleón una cosa así sería una chimba chencho ahí para invitar a que monten a chencho a este tema marica chencho de pronto se monta chencho 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 yo veo a chencho montado en esto y eso se va mundial un remix chencho y niengo flow que bono reo y que en un verso niengo flow marica chao de esos versos que nadie entiende lo que esta diciendo pero que son flowceros chao chao chencho 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 Hace falta alguien que llegue a atacar esa mierda, huevonito. Marica Chechu coge esto y pa, 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 pa. Yo he hecho... Destruye esta pista. Incluso, marica, no sé, pronto un Rayan Castro, pues ya. Como más. No, 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 no. Pero es histórico. Y la podría partir durísimo. Estaría muy bueno eso. Yo la verdad me imaginaba, pues, ya que Serge había dicho que Dani Riva era un freestyler, como que iba a haber un chanteo, pero... Yo pensé que iba a meterle durísimo, pero no, se fue. Se fue más melódico. Es que, ¿sabes qué? Falta una voz muy cochina. Un ragamuffin, que la voz de una mierda esa, es un chencho ahí. Un pesau. Una vaina, una vaina cochina, huevon. Que le ponga contraste a esta huele. El puerco. Falta el puerco. La parte puerca. Pero bueno, buen tema, huevon. Buen reggaetón. Es un muy buen reggaetón, la verdad. Hoy creí que se ha acabado. Entre nosotros siempre hay algo especial. Te pierdes luego de que lo hacemos y luego volvemos. Y no es normal. Oigan, esa melodía no les parece muy... Como valvincera. Sí, el remale. Como el coro, ¿no? Por eso te dije, por eso te dije. La apertura me parece que podría ver perfectamente algo de chencho. Pero el remate... El remate es muy valvincitica. Y luego volvemos. Eso es súper valvinero. Luego volvemos. Normal que te quiera robar. Entre nosotros siempre hay algo especial. Eso es muy chencho. Eso es muy valvino. Sky. Bueno. Dani Riva. Sufereo. Sky. Rompiendo. No. Infinity Music. La estamos rompiendo muchachos. Bueno, lo interesante. La verdad, pues, personalmente es una canción que se siente que es una alta influencia de parte, pues, de lo que hizo el reggaetón en Puerto Rico y también en Colombia. Chévere haber podido influenciar tanto ya, pues, como a tantos países y tantas culturas y llegar a esto en Argentina, ese reo que, pues, venía más del trap y a otra vuelta. Y estar tirando un temita con esta onda me parece bacano. Y la verdad es que es un gran tema. Sí, la verdad, es una buena canción. Hay que decirlo para las personas que no les gusta el reggaetón. Estos son el tipo de canciones que les hacen decir, ay, pero es que el reggaetón suena todo lo mismo. Hay que decirlo. Así es. Pero para el que le gusta el reggaetón, es un muy buen tema de reggaetón. Es que hace rato no hay reggaetón. Es genéricos buenos. Sí. Eso es algo muy raro. Como reggaetones de la mitad del territorio. Estos son tan genéricos que son como, eh. Otro tema. Esto tiene su sabor. Está muy bueno. Un shoutout para hacer hoy para Dani Riva. Y bueno, recuerden que si les gustó la reacción dejen su like, aquí su comentario. Y suscríbanse a su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música. Saludos para toda la gente de Argentina desde Bogotá, Colombia. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pod Machine. Chau. Chau. Una va, chau. No hay normal. Lo hacemos y luego volvemos. Chuliermos. Chau. 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 Chau.